Bien, iniciamos con las informaciones. El deterioro progresivo de las cárceles en la República Dominicana. El más reciente hecho es el cortocircuito que provocó un incendio al mediodía de ayer en La Victoria. Los principales medios han hecho o han reseñado lo que ha ocurrido en La Victoria. No es el primer hecho que se registra constantemente. Hay muchas situaciones en este centro de la República Dominicana. Pero yo quiero detenerme en un aspecto importante y es en el deterioro progresivo, no solamente de las instalaciones, sino del sistema penitenciario en la República Dominicana. Anteriormente se hablaba de un sistema carcelario tradicional donde se pasó a un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Sin embargo, llevamos años sin escuchar que otros centros se han unido a lo que es el nuevo modelo penitenciario, que no es más, y no entiendo por qué le llaman nuevo, si es simplemente la aplicación de la ley en la República Dominicana. Ustedes saben que el sistema tradicional, a lo cual pertenecen las cárceles tradicionales, y el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que a esto pertenecen los centros de corrección y de rehabilitación. Así lo han establecido en nuestro país. La necesidad, la necesidad de inversión en infraestructuras, en nuevas cárceles en la República Dominicana, solamente sale a relucir cuando ocurren estos acontecimientos lamentables, que ha dejado un saldo de tres fallecidos. Entonces, hay diversos factores que influyen directamente. Primero, la cantidad de presos preventivos que tiene la República Dominicana. Esto genera como consecuencia la sobrepoblación de nuestras cárceles. Miren ustedes cómo es la situación. Y a pesar de que se ha hablado de grandes avances significativos en el sistema carcelario de la República Dominicana, la realidad refleja, primero, el hacinamiento en que se encuentran los presos preventivos y los condenados. Segundo, las malas condiciones de la infraestructura. Tercero, cómo funcionan estas cárceles, el nivel de insalubridad que impera, los tratos vejatorios. En fin, considero que en sentido general nos falta mucho por avanzar en materia de sistema penitenciario. Recuerdo, cuando realicé mi tesis de derecho, hacía un planteamiento, hice un planteamiento coherente, que el nuevo modelo de gestión penitenciaria solamente era como un paño con pasta, porque a nivel que iba a pasar el tiempo, se iba a deteriorar, íbamos a retomar o a retornar a lo mismo, al sistema carcelario tradicional. Y los hechos están ahí. Se ha avanzado un poquito porque sería un tanto mezquina si no establezco la diferencia entre el sistema carcelario tradicional y en los centros de corrección y rehabilitación. Hay más libertad y tratos inhumanos en el sistema carcelario tradicional, o sea, en las cárceles que pertenecen a ese modelo. Sin embargo, hay una ligera mejoría, hay que admitirlo, en los que están ya en el centro de corrección y rehabilitación. Pero hace falta, hace falta, hay centros que están en construcción y que lo más idóneo es que el gobierno termine la inversión y estos puedan ser utilizados para tanto los presos preventivos como para los condenados. Pero es un tema delicado en la República Dominicana.